Sí, la verdad que para nosotros es la coronación del trabajo que se viene llevando adelante coordinadamente con el senador, con el presidente comuna, en este caso con Daniel, con el equipo que conforma la Dirección Provincial de Vivienda, con la Secretaría de Hábitat y lógicamente con el Ministerio de Infraestructura que conduce la contadora Sergio de Afrán. Para nosotros, yo lo decía hoy, es muy importante llegar a cada uno de los rincones de nuestra provincia es una forma de federalizar nuestra acción, que realmente lo consideramos muy importante a partir de esa decisión política que tomó el gobernador de llegar a cada localidad como forma de evitar los grandes amontonamientos en los conglomerados. Siempre que se generan estas actividades, estas obras en el interior, generan la erradicación definitiva de la gente y por supuesto que a partir de ahí cada una de las familias empieza a proyectarse y eso repercute en el desarrollo de la comunidad. Históricamente los planes de viviendas con 10 unidades habitacionales, 20, 30, 50, eran como un sello identificativo de la gestión pública. Luego llegaron las viviendas más en lotes propios. Hoy esta gestión del gobernador Omar Perotti, ¿para dónde apunta? ¿El lote propio o esas otras megastructuras? Nosotros tenemos una indicación muy precisa del gobernador, de la ministra, del secretario de hábitat, que es que en esta etapa, en este contexto de pandemia y demás, tenemos que trabajar con planes que generen mano de obra local y de alguna forma compre local. Entonces, la escala de los planes para estas localidades no exceden de los 5 o 6 lotes propios y de las 5 o 6 viviendas por administración comunal. ¿Esto es para qué? Para generar mano de obra local y compre local. Ahora, también tenemos, para las otras ciudades, se están visitando obras, se están visitando obras de otra escala y demás. Tratamos de cubrir todo el universo de posibles adjudicatarias nuestros. En este momento, nosotros le ponemos mucha pila al plan, a la operatoria del lote propio, por estos resultados. Digamos, vemos los resultados, vemos la gente, vemos la alegría de las familias cuando se entrega la vivienda. Creo que es una operatoria que es muy importante, sobre todo para que la gente se arraigue en la localidad que los vio nacer, como dijo el secretario. Me parece que eso es fundamental. Sí, la verdad que, bueno, es de esos días donde yo digo que la vivienda se empieza a transformar en hogar. Una familia tiene el sueño de contar con su propia vivienda y poder concretar su sueño. Y, bueno, hoy aquí en San Jerónimo del Sauce, nuevamente, con Daniel, con quien trabajamos continuamente junto en cada uno de los proyectos, acompañados por el director de vivienda y el secretario de hábitat de la provincia, en una política que creo que hay que seguir fortaleciendo y consolidando en cada una de nuestras comunidades. Senador, me imagino que con este contacto estrecho con el gobierno de la provincia, los jefes comunales, presidentes, intendentes, se acercan a usted o los concejales y le dicen, necesitamos tal cuestión para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que más pide la clase dirigencial para que, como nexo, se pueda gestionar a través del gobierno provincial? Sí, bueno, ese es un trabajo, Freddy, que a vos te consta. Nosotros lo hemos hecho en todas las administraciones y creo que esa es una fortaleza importante, el vínculo que hemos podido establecer con todos los intendentes y presidentes comunales que así lo quisieron hacer. Hay tres o cuatro cuestiones. La vivienda es una. La necesidad que apareció en este año con la conectividad y que estamos trabajando con el gobierno de la provincia y que esperamos que podamos tener a partir de los próximos meses mejor conectividad a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia. Y obviamente que un tema que nos sigue preocupando y que sigue preocupando es el tema de la seguridad. Más allá de lo que está vinculado a la salud, que obviamente lo seguimos cotidianamente a través del Comité de Emergencia Departamental con los intendentes, presidentes comunales, estamos en contacto permanente. Estas son las cuatro cuestiones hoy muy importantes y que se referencian continuamente.